Bueno, muchas gracias. A esta hora vamos a conversar con Karen Cisterna, que es coordinadora del Centro de la Mujer acá en la ciudad de Melipilla, entrando en un nuevo año 2014. Karen, un gusto saludarla. Bienvenida a Cable y Noticias. Karen, bueno, ¿en qué condiciones ya comenzamos a trabajar este año 2014? Bueno, nosotros este año partimos ya con muchas ganas y mucha energía atendiendo a las mujeres que ya se han acercado a partir del año 2014. Posterior a las fechas de fiestas, Navidad y Ño Nuevo, hemos tenido un alto ingreso de mujeres al Centro de la Mujer. Lamentablemente. Claro, nosotros nos justificamos que el consumo de alcohol no está asociado directamente a la violencia, pero muchas veces se desinhiben los actos agresivos hacia las mujeres. Por lo tanto, hemos tenido un alto ingreso de mujeres ya durante estos dos días de 2014. Ustedes hacen una evaluación global a nivel de PDI, a nivel de carabinero, además de lo que reciben ustedes. Claro, nosotros estamos trabajando justo en este momento en el proceso de diagnóstico para el año 2014 de lo que es la problemática de la provincia de Melipilla. Estamos recopilando información para saber cuántas denuncias ingresaron en todas las instancias, digamos, donde se puede denunciar. Estamos pidiendo información a carabineros, a PDI, a Tribunal de Familia, a Fiscalía, que son lugares donde las mujeres pueden hacer sus denuncias directamente. Luego, digamos, para poder ya armar nuestro programa de trabajo anual, ya tenemos algunas directrices ya tiradas, digamos. Hicimos conversaciones a finales del año pasado. Este año queremos trabajar fuertemente en el sector de Culipán con el Colegio Meneciano, considerando que es una realidad también ahí muy particular porque los alumnos y alumnas que asisten vienen de muchos sectores rurales de la comuna. Trabajar con la promoción de la violencia ya desde el pololeo. Así que estamos con hartas ideas, digamos, para poder implementar este año. Vamos a continuar nuestro trabajo en las comunas de San Pedro, Melipilla y María Pinto, que son las que contemplan el convenio y que suscribe la Municipalidad de Melipilla con el CERNAM. Y, como le digo, bueno, el año pasado atendimos a más de 362 mujeres ingresadas acá en el Centro de la Mujer, además del trabajo de prevención y las capacitaciones que hicimos a los funcionarios y funcionarias públicas. En materia de establecimientos educacionales, que es muy importante, por supuesto, para todos nuestros televidentes, ir con la educación desde muy joven, porque también hay agresión dentro del pololeo. Aparte de Culipán, ¿ustedes también hicieron actividades acá en la ciudad de Melipilla en algunos establecimientos? Claro, nosotros años anteriores trabajamos fuertemente acá en la ciudad de Melipilla, pero año a año hemos ido focalizando nuestra intervención. Para este año queremos, por la característica particular, digamos, de los alumnos y alumnas que asistan a ese establecimiento, partimos el año pasado ya integrándonos de a poco y ahora queremos insertarnos ya con mayor fuerza en ese establecimiento. Dentro de los gráficos que ustedes manejan, lamentablemente, agresiones todos los años, todos los días, lamentablemente, ¿pero estas se incrementan más en las partes rurales o la ciudad de Melipilla, lo que es la parte urbana, ¿también hay un incremento de esto? Justamente estamos revisando esa información en este momento y efectivamente nos llegan de todos los sectores. Tenemos mucha concentración urbana, pero también de todas las localidades rurales y de a poco por eso también nos interesa que podamos dar a conocer la información para que llegue a los sectores rurales que no les llega la información, que ellos sepan que cuentan con este centro, que se pueden acercar, entendiendo que la violencia muchas veces se naturaliza mucho más en los sectores rurales. Así que, por lo tanto, nuestro llamado es a todas las mujeres de la provincia, o sea, de las tres comunas que contemplan el convenio, que es casi provincial, y que se acerquen si necesitan ayuda, una orientación. Simplemente consultan, no necesariamente tienen que estar... Simplemente las vamos a ingresar al centro como usuario, pero de pronto tienen alguna consulta, nosotros les vamos a decir qué pueden hacer, en el fondo, para que ya tengan la información y así puedan tomar decisiones. Correcto. A ver, ahí leo un poco más fino, los horarios de atención que tienen ustedes y los días. Nosotros atendemos de lunes a viernes, todos los días hábiles del año, a contar de las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Esos son nuestros horarios de atención y, como le digo, no necesariamente vamos a ingresarla, pero de pronto tienen alguna duda, alguna consulta, siempre y cuando tengan que ver con alguna situación de violencia intrafamiliar en contexto de pareja. Este año vamos a centrarnos solamente en contexto de pareja. Correcto. No necesariamente hay que esperar hasta el mes de marzo, cuando usted ya comienza en el trabajo full, pero ahora también lo pueden hacer. Ahora nosotros estamos, bueno, con algunas compañeras de vacaciones, pero de todas maneras estamos atendiendo a todas las mujeres que nos solicitan ayuda. Hay un equipo, por supuesto, de funcionarias que están atendiendo. Por supuesto, sí. Vamos rotándonos. Perfecto. ¿Alguna consulta, algún número de teléfono? Bueno, si tienen alguna consulta pueden llamarnos directamente al 022-83-12-806 y estamos ubicados en pleno centro, en Serrano, o sea, perdón, me confundí con en Ortusa 325, hoy día frente a PDI. Perfecto. Muy amable por atendernos y ojalá que este año sea positivo, en el sentido que tengamos menos denuncias, por supuesto. Más allá de menos denuncias, yo creo que menos agresiones, menos violencia, porque muchas mujeres no denuncian. Entonces, que haya más denuncias no significa necesariamente que haya menos violencia. Entonces, ojalá que tengamos menos agresiones a las mujeres este año. Bueno, que les vaya muy bien este año. Muchas gracias. Año que estamos comenzando, por supuesto, en la coordinación del Centro de la Mujer acá en la ciudad de Melipía, que nos ha atendido gentilmente la coordinadora Karin Cisterna, entregando detalles de lo que se generó durante el año 2013, de lo que se está haciendo en la actualidad en esta temporada estival y lo que viene, lógicamente, desde el mes de marzo. Usted sigue informándose junto a nosotros, siga junto a Cable Noticias. Muchas gracias.